Alberto Díaz y se frena para que puedan tratar de ese golpe, no lo he podido ver si taza, pero le está doliendo mucho a Darío Brizuela. Se lleva la mano al isquiotibial izquierdo, rodilla izquierda, ahí es donde tiene la mano Brizuela. Vamos a ver, se acerca ahí uno de los miembros del staff médico del club, rodilla izquierda, atentos a esa rodilla izquierda cuando cae, tobillo, tobillo, rodilla. Aparentemente muestra ahí el equipo de realización con Jaime Pestonia a la cabeza que es ese tobillo izquierdo que dentro de lo malo, casi de primeras que sea mejor el tobillo que la rodilla, ¿verdad? Pero bueno, hemos visto agarrarse también la rodilla, muchas veces torciéndote el tobillo de esta manera, en este tipo de caída con todo el peso del cuerpo, también se le pasa un poco hacia arriba. ¡Brizuela, mola tela!